Que calentón de que manita, calentón soy yo y no muevo un kilo Es que yo tiro por mi boca y a la más rabia aniquilo Dije originalidad y tú eres otra con el mismo estilo Dije entonando chanteo, mamá hacerlo a Camilo Aquí no te equivoques porque yo soy rabia Se le frisa el de Juávena y buscando mejor que yo Pero no había, tú puedes tener apoyo Pero te falta la labia y se atreve a roncarme Y todos sus seguidores son de Arabia No cojo para de ninguna loca Soy una viga de acero donde tú el que inventa Conmigo se choca, tanto la realidad Todo lo que tú cantes de boca Y doy más nota que cuando Pablo Escobar movía coca Tú no sabes nada de mí, todo lo que va de cien mierda Y yo tengo como carro de juguete, están cogiendo cuerdas Salgo como el Chapo por un túnel si cierras la puerta Soy la mejor y en eso toda la página concuerda Tú querías fuego y yo te voy a dar fuego Y bájale Duartono que si te ven esa a mí me sobrelego Están hechas de la misma pieza y aparece el lego Y yo soy quien resalto porque hasta los fritas yo los juego Limar Oh, oh, oh